Es una buena noticia que en el ámbito institucional se haya creado la Comisión Especial de Recursos Hídricos con Julia Fernández como vicepresidenta y Fabio Sosa, a quien ya saludamos como presidente legislador electo de Juntos Somos Río Negro. Muy buen día, legislador, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos por atendernos a propósito de esta nueva comisión y las discusiones que serán a partir de ahora en ese ámbito. Con esta, bueno, modalidad de videoconferencia, ¿no?, bajo la cual se creó y los legisladores ya debatieron diversas iniciativas. En primer lugar, Fabio, la idea era, obviamente, preguntarte, ¿no?, ¿cuál era el objetivo de esta comisión especial? Mirá, es una comisión que ya hace tiempo está creada en la legislatura y que el año pasado ya tuvo funcionamiento. Como bien lo dice el nombre de la comisión, es una comisión especial y que, bueno, tiene por objetivo el cuidado de los recursos hídricos y del ambiente en general en cuanto a, desde el ámbito legislativo, ¿no? Así que, bueno, es la primera comisión que empezó a funcionar este año y, bueno, nuevamente me tocó ser el presidente de esta comisión. Claro, bueno, ¿y cómo se complementa esta comisión a la política hídrica? Vos mencionás que ya tiene ya un recorrido la comisión debatiendo y la política hídrica viene de la ley de 1995, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son las líneas de acción, digamos, con estas dos herramientas legislativas? Bien, básicamente, al ser una comisión legislativa, lo que se hace es analizar los distintos proyectos que presentan los legisladores, los distintos bloques, y, bueno, protegido en algunos casos con la legislación ya existente y en otros casos con la legislación nacional que ya está firme y establecida. Así que, bueno, es una comisión de trabajo parlamentario que le da tratamiento a distintos proyectos que se van presentando en la legislatura y que, obviamente, también tiene así como una gran misión no solamente de los proyectos legislativos, sino de ir generando cierta conciencia que ustedes, por ahí los más jóvenes, tienen mucho más presente y que, bueno, la población en general de a poco va a tener que también desarrollar esta conciencia ambiental y que nos lleva a esta realidad, a este nuevo mundo que estamos viviendo, en donde no se puede dejar de lado pensar en algunas situaciones que nos van sucediendo, en la región de ustedes, en mi región, yo soy de Río Colorado, en distintos lugares de nuestra provincia, como en distintos lugares del mundo también, ¿no? Cosas que hace un tiempo, hace algunas décadas, solamente escuchábamos mencionar, como el cambio climático, el calentamiento global, y hoy es una realidad palpable y en la que hay que, obviamente, interactuar y legislar con relación a estos temas, ¿no? Claro, y a propósito de estos proyectos que mencionabas y la agenda hoy por hoy como está tanto a nivel provincial, nacional y global, ¿cuáles fueron los primeros proyectos discutidos este año? Bien, había así como un gran abanico porque tenía que ver con una parte del 2020 que se habían presentado proyectos, hubo proyectos desde algunos muy puntuales como un pedido del legislador Ramos Mejía con relación a la electricidad en la ciudad de Bariloche, un régimen jurídico para la conservación de los humedales del legislador Sigol, y después, bueno, algunas otras situaciones que ya se han trabajado y que siguen generando proyectos legislativos como establecer que los propietarios de inmuebles en las orillas de los distintos espejos de agua generen un acceso para la circulación, tránsito y permanencia, pero bueno, alguno de estos ya está legislado a nivel nacional, como por ejemplo este, que es el camino de Cirga, que está legislado a través del Código Comercial y del Código Civil, y bueno, lo que se inició acá es un proceso legislativo provincial para no legislar sobre lo que ya está legislado. Lo que sí me parece que es importante en todos estos temas es ir hablando y ir generando esta conciencia de la que charlábamos hace un ratito. Claro, y legislador, ¿cómo pasar además de lo que ya está legislado que se empiece a poner en práctica, porque a veces, digamos, lo que me pareciera más difícil todavía es eso, que finalmente se efectivicen estas medidas? ¿También se contempla eso en los proyectos nuevos o en los revisados? Sí, bueno, básicamente lo que hay que intentar, me parece a mí en estos momentos, es ver de lo que está legislado, qué se aplica, qué no se aplica y cómo mejorarlo. Me da la sensación de que en el tema ambiental tenemos que ir por este lado. El Río Colorado, por ejemplo, es una ciudad que se ha desarrollado a partir del río, pero la urbanización ha sido de espaldas al río, entonces allí tenemos serios problemas en cuanto a distintas situaciones que nos van pasando en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Entonces, bueno, ir planificando hacia adelante para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que hace 40, 50 años casi no eran tenidos en cuenta y hoy son de suma importancia porque hay otra conciencia desde lo ecológico y desde los recursos naturales. Claro. ¿Se piensan distintos lineamientos, digamos, para garantizar que todos y todas accedan al agua de igual manera, tanto en el consumo como también cuando acá nos pasa que salimos a caminar, hay tranqueras o alambrados que prohíben el paso? Sí, bueno, específicamente este proyecto presentado por el legislador Ramos Mejía, también por el legislador Luis Ableu y María Eugenia Martínez, tiene en vista esto, la circulación, el acceso al agua y después, bueno, hay algunas situaciones que hay que establecer que es el permanecer en esos espacios, así que bueno, pero también en el medio hay algunas situaciones como los títulos dominiales, bueno, situaciones que hay que resolverlas a partir de esta nueva idea de acceso a los recursos, a los recursos naturales, acceso a toda la comunidad, este posicionamiento también que la sociedad ha tomado con relación al ambiente y bueno, ir legislando sobre esto también con esta nueva mirada, ¿no? Claro. Hay conflictos, así como ustedes están reviendo toda esta situación, con un sistema productivo predominante en la provincia, digamos, hablas de una individualidad o de un colectivo preocupado por lo ambiental en la sociedad, pero también obviamente como los actores del mercado que van produciendo, ¿no? Y que van también fomentando cada economía, ¿van viendo, digamos, problemas también en ese tema que hubiera que legislar y hacer algo al respecto? Sí, bueno, mirá, yo creo que Pío Negro ha sido una provincia en estos temas siempre de avanzada, yo vivo en una zona productiva, en nuestra zona, los canales están impermeabilizados hace más de 20 años y se han vuelto a impermeabilizar por segunda vez el año pasado con un aporte del gobierno provincial. Se financian también distintos sistemas de riego, riego por goteo, lucha contra la helada, distintos sistemas de riego, de utilización mucho más eficiente que el habitual, que era el riego por manto y el de inundar toda la chacra, entonces, y generalmente financiado por el gobierno de la provincia de Río Negro, por distintas líneas, por distintas formas de financiar estos proyectos, y bueno, me parece que es el camino, es elegir métodos más eficientes de riego, tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, en la producción, cuál es el camino de la gota de agua en nuestra producción, y me parece que para esto es necesario tenerlo presente, y después, bueno, desarrollar como ha desarrollado la provincia de Río Negro, en muchos casos, la posibilidad de financiar estos proyectos que tienen los productores para desarrollar un cuidado del recurso. Claro, y ya te preguntaré en breve sobre, bueno, el trabajo si es entre otras comisiones también, o con otras organizaciones, pero antes justamente respecto a esta matriz productiva, también queríamos saber si ya prevén, o cómo esperan que sean los abordajes respecto, por ejemplo, a una matriz productiva por demás polémica, y muy en agenda hoy por hoy, como es la megaminería, con las asambleas históricas, y también el reclamo conformado el año pasado, con una iniciativa popular, ¿no?, que ya también habían lanzado Río Negrinos y Río Negrinas de todo el territorio. Mirá, Río Negro es una provincia que nos muestra de respetar la licencia social de cada una de las obras, y esto podemos dar fe, porque hace muy poco tiempo, la obra más importante que se había proyectado en nuestra zona, más importante, digo, desde la inversión económica, que era la planta de energía nuclear, por no tener esa licencia social, el gobernador Alberto Bureteniel la desechó, desestimó esa inversión de esa mega obra que estaba proyectada en nuestra provincia. Entonces, cualquier, me parece, obra hoy que tenga relación con el ambiente, con los recursos, tiene que sí o sí tener licencia social, sí o sí tener esta aprobación de la sociedad para que se pueda llevar adelante. En esto, bueno, Río Negro siempre ha estado plantada en esta situación. Nosotros también acá, en nuestra zona, lo estamos viviendo con la obra multipropósito por Tesoro del Viento, que es una obra que se está proyectando a futuro en la provincia de Mendoza, pero que afecta la cuenca del río Colorado, y de las cosas más importantes que estamos pidiendo, además del estudio de impacto ambiental, de todas estas cuestiones, tiene que ver con la audiencia pública, en donde la sociedad pueda dar esa licencia social que es tan necesaria para cualquier proyecto que desarrolle y que tenga el ambiente como la posibilidad de generar un perjuicio. Así que yo creo que esto, no hay opción a que ninguna obra, ningún proyecto, ninguna puesta en marcha, ningún proyecto de nada, no tenga la licencia social. Fabio, y ahora sí, por último, antes ya de despedirte, ¿con quiénes trabaja la comisión a nivel interinstitucional? ¿Lo hace también con otras comisiones? Bueno, básicamente, la Comisión de Recursos Hídricos tiene así como varios organismos provinciales, el Departamento Provincial de Agua, la empresa ARSA, también la Secretaría de Ambiente, y, bueno, con todos los organismos que estén vinculados al cuidado del ambiente. Y también, obviamente, la Universidad de Renegro, la Universidad de Comagua, que son aquellas que están presentes en nuestra provincia. Y, bueno, obviamente que estamos abiertos a la posibilidad de trabajar con cualquier organización, y sabemos que hay muchas en nuestra provincia que están ocupadas en este tema de cuidado del ambiente. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por permitirme comunicar, y también, bueno, perdón porque no las pude atender el viernes que estaba en una reunión de otra comisión. Así que muchas gracias por la comunicación, y un saludo a toda la gente del Bolsón. No, por favor, gracias a vos, saludos a todos los vecinos allá del Valle. Un placer, hablamos entonces ya cuando hubiera nuevas noticias sobre esta Comisión Especial de Recursos Hídricos, que la semana pasada tuvo una nueva actividad, nuevos ejes de discusión, proyectos que fueron presentados. Hablábamos con su presidente, Fabio Sosa, legislador de Juntos Somos Río Negro.